En 1984 llegan los profesores Luis José Osorio, Lucila Figueroa Ortiz, Rosa Julia Correa, Gilberto Gallo, Dora Valencia Restrepo, Don Teo Baldo Nieto Pabas y Omaira Chico. Años más tarde llegan Blanca Marta Gómez, Raúl Montoya Ángel y Fernando León Pérez Ruiz. En 1990 inicia labores como rectora la señora Rosa Julia Echeverry, quien permuta con Johnny Rodríguez de Ospina. ¡Gracias! ¡Gracias! En el año 1990 y en la semana del 8 al 12 de octubre, se realizan diferentes actividades para conmemorar la celebración de los 15 años, desfiles, eucaristías, eventos culturales y deportivos. Asimismo durante el aniversario de los 20 y 25 años, inolvidable para muchos. ¡Gracias! 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 Al año siguiente y como lo planearon desde el comienzo docentes como Rafael Humberto Polo, Fernando León y Omaira Chica, se cumplió un objetivo de gran relevancia en nuestra historia. Se educa, visitó el plantel para renovar su aprobación de estudios, determinando conveniente la creación del grado décimo y undécimo, por lo cual autorizó resolución solo para el año 1994. La rectora Rosa Julia Echeverry es reemplazada por el señor Jairo León Castro Cardona. Y finalmente, en diciembre del 94, se gradúa la primera promoción de bachilleres en el auditorio de la Asamblea Departamental. Es así como el colegio continúa su ciclo normal de sexto a once. Pero este no es el típico final feliz. ¿Cómo te quedó de azúcar? Según mi manera de ver las cosas, el verdadero secreto de nuestra historia está en la increíble permanencia que tuvimos en medio de una época con tantas depresiones sociales. Esa imagen corrupta y delincuencial que fue impregnando los años en nuestra ciudad se transformó en algo casi imborrable. La comunidad llena de temor escondía su único poder inalienable, la dignidad. El dominio de las afamadas pandillas incrementaba y la lucha de poderes era cada vez más intensa. Nuestros jóvenes nunca fueron ajenos a situaciones como esta. El apujo de las armas blancas y de fuego obligó a nuestro personal docente a innovar con estrategias pedagógicas más fructosas. La guerra de aquella época se infiltró hasta los últimos rincones de nuestro liceo. Los tratos firmes y poco frágiles, el diálogo y la disputa crearon esa esencia de lo que hoy nos enorgullece y así, de esta manera, formamos muchachos que hoy andan libres por la calle. Recordando que tuvieron la posibilidad de amar, crecer, soñar y tenemos esa hermosa certeza de que logramos brindarles un calor de hogar que ya había sido opacado por la violencia. El miedo, la guerra, la violencia o hasta la muerte nunca detuvieron nuestro ideal de liceo que un grupo de jóvenes y maestros trazó desde hace tantos años. Ese es el secreto de nuestro camino, pues tenemos el honor de recordar que hemos salvado vidas de personas inocentes contagiados tan solo por una simple etapa del destino. Los años ahora transcurren con más velocidad. El personal docente y administrativo es cada vez más tornadizo. Del mismo modo la inserción del alumnado. En 1999 llega como coordinadora la señora Margarita María Patino. 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 La señora Margarita María Robert Pérez. Gracias por ver el video.